Hola gente, ahora nos vamos para el día sábado, que te doy igual varios universos, aquí están los bolivios La primera banda abriendo la noche será... Ópera Lucy Hay mucha gente que no sabe lo que quiere gente La segunda, Lenscape La tercera banda de la noche, Cake, Jazz, Bunny Cuarta banda, Netflix La quinta banda, Naturumor Oye, ya es hora de luchar, de luchar Y la última banda de la noche será de regía Nos vemos el sábado, el siguiente sábado en el Hard Rock Café Saludos Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!